Oportunidad para Diego, Dieguito, Armando y Maradona Maradona va a estar en el escenario El público se entiende Aquí hay fiebre, aquí hay electricidad Aquí hay celebración Mierda de persona, ni siquiera llego a ser humano Ni que me interesara después de verle las máscaras A esos monstruos que te dan la mano Hermano, nada ha sido en vano Que has aprendido algo, algo como esos frases Vaco pero sin disfraces, mi estilo no es divisible Que hable que sabe de que no, no tendrá chance De que no, no tendrá chance Se están esperando a que suéste clase Que les explique como bailar con la base Hacer las vacas, escupir las frases De esos que me han tirado y no me ha matado Me ha dormido, soy otro ser vivo Herido por este camino, no me desanimo Es un alivio haber traído mota para él Los míos con cajas de vinos en un costado Siguen pa' adelante aunque todos ya hayan dado A la deriva, derribando a la arriba No hay que dice que estás a tu lado Ni el de tu libro de mentiras, llamado Biblia No tengo nada contra aquellos que se convieron en cuentos O la película como si fuera un invento O arte de magia y arte misa En ese balcón, esperando alcohol y sentimientos Cansada de esperar que este cambio se emborrachó Y se lanzó, lo lamento La inspiración llama Arte avisa, arte misa Esto no lo cumpla ni con visa Yo con una sonrisa cagado de risa No tendría que explicarles a quién de arriba Tardes o tecrano caerán por sus propios pesos Otro saldo han expulsado a correr para brisa Siente la brisa y ves sin prisa El karma no avisa Ya, el karma no avisa El karma no avisa El karma no avisa El karma no avisa El karma no avisa